Está sentado, está sentado, ¿valdo? Está haciendo bulla Viene, viene, viene gente Viene gente, va, va Cruza la montaña, cruza la montaña Cruza, 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 cruza Que los tengo aquí lado El otro está aquí al lado mío Parico, me viene otro Si, 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 cuidado, cuidado Parate, parate atrás, ven, ven, ven Los veo, están 120, al lado de los árboles Si los ves venir Viene, viene, viene por la derecha, metro Ya, ya lo veo Por aquí, arriba Buenísimo Parico, baja, 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 baja No, es de abajo, metro, te va a dar Parico, dale